ya en este vídeo vamos a responder la pregunta que te deje en el vídeo anterior que te decía cómo poder crear una plantilla para mi tipo de entrada proyecto entonces tenemos un tipo de entrada vamos aquí a editarlos quiero ver algo aquí mi tipo de entrada se llama aquí nombre proyecto aquí dice proyecto proyectos es la etiqueta en plural pero proyectos y no tipo de entrada entonces lo que vamos a hacer nos vamos sin un rato a nuestro editor de código muchos trabajan con visual studio code yo soy así un poco más de la vieja escuela por eso me gusta usar su line text qué hago aquí mira bueno esto no iba aquí no porque con esto lo que estábamos haciendo estábamos alterando nuestra plantilla para nuestras entradas de blog y nosotros queremos alterar la plantilla para nuestros entradas de tipo proyecto entonces voy a sacar esto no quiero esto acá lo vuelo dejo mi plantilla tal cual como estuvo antes le voy a dar un guardar como command shift s o control shift s y le voy a dar el mismo nombre single pero con un guioncito y el nombre de mí tipo de entrada cuál era proyecto ahora sí mira tenemos una plantilla para nuestras entradas las por defecto no las entradas del blog y una plantilla para nuestras entradas single proyecto para nuestra entradas proyecto ahora sí si quiero escribir algo acá lo podemos puedo escribir un par voy a colocar un se me ocurre colocar un se me ocurre colocar un no te quedé strong no sé estás viendo un proyecto se me ocurre esto solamente alterará a mis entradas de tipo proyecto guardo 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 ahora vengo por aquí vamos a ver nuestros proyectos al proyectos vamos a darle un ver ya que cargue aquí un rato y ahora voy a ver a mis entradas todas las entradas que habrá cargado esto no está cargando ya casa estás viendo un proyecto cual charlotte diseño y desarrollo web ahí está y ahora acá yo quería cargar una de mis entradas convencionales voy a darle ver y pues ésta se ha quedado como estuvo en un principio no esta no se ha visto modificada porque mis entradas del blog están dadas por la por el template single punto php y aquí no ves estás viendo un proyecto no mientras que está si está usando el single guión proyecto entonces si quieres hacer algún cambio en tus proyectos en la plantilla para mostrar cada proyecto harás el cambio en este archivo así tendrás una una plantilla para single producto podrás hacer si tienes un tipo de entrada producto un tipo de entrada cliente un tipo de entrada testimonial tendrás tu single guión testimonial tu single guión producto tu single guión cliente o servicio single guión servicio viste así de fácil es esto listo nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo